El Centro Botín se inaugura el 23 de junio, pero lo que más ocupa a la Fundación es trabajar bien en largo plazo. El objetivo de la institución santanderina es formar parte del circuito internacional de centros de arte de primer nivel y mantener una programación continua y atractiva para la sociedad cántabra y sus visitantes. Las dos salas de exposiciones se abrirán con una muestra del artista contemporáneo, Karsten Höller, y una exposición de dibujos de Goya coproducida por el Museo del Prado. El centro exhibirá asimismo 30 años de la colección de la Fundación Botín y en otoño inaugurará una nueva muestra sobre la pintora Julie Meretout. La convicción que dijimos que dijo el presidente Emilio Botín hace mucho tiempo de que el Centro Botín era la mejor forma de responder aquí y ahora a la misión de la Fundación Botín, que no es otra que promover el desarrollo social de Cantabria. El Centro Botín convertirá Santander en el epicentro de un innovador proyecto de educación a nivel mundial en colaboración con la Universidad de Yale, conseguir mediante la observación y la práctica de las artes el despertar de la creatividad y el desarrollo de la inteligencia emocional. Poco a poco y a largo plazo esto dará como resultado una ciudadanía más abierta, más creativa, resolutiva y capaz de generar riqueza y progreso en todo el territorio. El Centro Botín es la primera obra que realiza en España el arquitecto y premio Pritzker Renzo Piano. Se trata de un edificio de dos volúmenes asomado a la Bahía de Santander, un nuevo lugar de encuentro en la ciudad junto a los jardines de Pereda, remodelados para la ocasión por el paisajista Fernando Caruncho.